Genial, hora de jugar a las escondidas Oh, hola roca gracias por unirte a mi, ¿quieres ser mi amiga? Perro estúpido Ayuda, por favor, ayúdenme por favor ¿Qué hice para merecer esto? Yo no hice nada malo, no puedo respirar Por favor que alguien me salva Señor Lobo, gracias por encontrarme, siempre he sido el buscador Usted es super grande y cool No hay problema perrito, que bueno que te encontré ¿Podemos ser amigos? Claro, ¿por qué no? El mejor día Hola gato ¿Esa cosa es real? ¿O he tomado mucha leche? Alguien morirá Pero de risa Pero de risa ¿Por qué no? ¿Por qué no?